Música Cada movimiento y cada paso que tú das No me pierdo ni un segundo queriendo verte pasar Esperando tu mirada para con la mía decir Que te quiero, me enloqueces y que estoy Muy enamorado Me da miedo cuando quiero confesarte Que te quiero Que por ti me muero Quisiera decírtelo Intento y lo puedo Teniendo que frenar mis ganas locas por tenerte Quisiera abrazarte Tenerte y amarte Quisiera acariciarte Y es porque estoy enamorado de ti Si mis sueños y te sueño Llamándote cuando duermo Es por el deseo que tengo De ser tu dueño Enamorado, enamorado Yo vivo enamorado de ti Enamorado, enamorado Yo vivo enamorado de ti Enamorado, enamorado Yo vivo enamorado de ti Soñería Soñería Teniendo que frenar mis ganas locas Por tenerte Quisiera abrazarte Tenerte y amarte Y enter acariciarte Me desespero Cuando estoy cerca de ti Que al instante quiero darte Este amor que por ti siento Y esta pasión de por ti Destroza mi pecho Enamorado Enamorado Yo vivo enamorado de ti 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 Enamorado Yo vivo enamorado de ti Yo vivo enamorado de ti Enamorado 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 Enamorado Yo vivo enamorado de ti 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 Enamorado